Música Por fin vinimos a Shinobi Sato y vinimos con el micro específicamente de Naruto Nos dejaron en la puerta de lo que sería el parque, o sea, es un parque que tiene varios distintos temáticos Hay de Godzilla, de Shin-chan creo, así que vamos a ir directamente al de Naruto Me encanta la vista Música Sí, Marto, un día re lindo Yo tengo la manía de que cada vez que veo que hay folletitos de cosas, me quiero agarrar todo O sea, creo que volver a Buenos Aires con un montón de folletos Intentando localizar a Naruto Me mata que hasta mi estuche con maquillaje es del Naruto, claramente Y vengo vestida así, y si le pregunto a alguien dónde queda tal cosa Ya es como que ni siquiera hace falta que le diga dónde queda el parque de Naruto Porque ya se van a dar cuenta de dónde estoy yendo, creo Bueno, seguimos yendo hacia Shinobi Sato, no sé dónde está, pero es hermoso disfrutar ya el camino Con todas las maravillas, las flores, los pajaritos, todo, todo, es hermoso Es como una reserva ecológica Sí, es muy lindo Bueno, aparte de disfrutar del viaje nos compramos unas bebidas Y Esteban se pidió una que es como agua con durazno Es riquísima, es riquísima Yo me pedí de naranja, creo que es puro naranja, así que ahora la voy a probar Es rico, rico, bien, naranja pura Falta cada vez menos Y hay un puente acá Yo no puedo creer el paisaje hermoso, natural que hay Me encanta Más folletos A ver si hay alguno que no tenga Sí, acá Este, este Me quiero agarrar 20, ¿se puede? Para si de paso le regalo a alguien Es hermoso Igual ya pasó otoño, es re viejo esto Espero que quizás seamos por si mucha la música y todo lo que nos conviendra Me encantan Son re tiernos Gracias Bueno, me regalaron dos postales También me dieron creo que cupones Nos dieron los pergaminos A ver, habría alguno El pergamino de la tierra y el pergamino del cielo Con eso se supone que tenemos que cumplir misiones El problema es que yo realmente sé japonés muy básico Así que creo que va a ser un poco complicado Pero no importa ¡Suscríbete! 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 no me mata porque los están como pintando y limpiando o sea los súper cuidan a todos me encanta así los de akatsuki están siempre bien está en un proceso de que se usa una máscara me encontré con esto y nada por naruto no no que te va a hacer el ataúd de anel a tomar sol ahí a esta sácula otra vez qué hermosa me toca poner el cosplay dentro puede descubrir el canxi creo a bárbaro qué viste qué vio lo peor de internet no entiendo lo que es ese dibujo y allá mirá hay otro por acá señor porque no limpia nada el pobrecito a los de akatsuki le dieron tratamiento especial y que iba a estar todo sucio con barro pobrecito aquí va música infernal de akatsuki metete 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 y atravesar todo no hay no te paso ni en pedo con la mochila la dejo afuera eso es trampa eso es trampa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa tenemos que salir bueno vinimos al parque en un día que parece que lo están pintando todo es un día de mantenimiento porque lunes a la mañana quien carajo viene llora va se supone que al final de la serpiente había una parte para completar la misión no voy a perder si están pintando ché en la aldea de la hoja y estas cosas guau hay herramientas no me va a pasar hay más gente trabajando que gente que vino a ver el parque y es como raro y todo ay se lo están comiendo a esteban no 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 es ni no se no 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 lo único lindo del plato ¿está bien? 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 Bueno, voy a grabar absolutamente todo porque hasta el baño me parece tierno que tiene todo esto y como siempre los sinagoros son inteligentes acá tienen un montón de cosas ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que sea 40 veces hoy ¿está? Está hablando Sasuke, creo ¿qué es eso? ¿qué significa? ¡Au! 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 ¡Está en una la piba! Hay que hacer este Hacelo ¿Dónde te está como tomando el sensor? Déjame pasar, Capo, dale ¿Qué te cuesta? ¿Se puede? Déjame abrir, déjame abrir Déjame irme ¡Ay, por fin! Algo hiciste Dijo algo como gracias por venir Ay, bueno, acá están ¿Por qué hay gente que marcó la pared, boludo? Encontramos a Shikadai y casi morimos Por Dios, qué peligroso A ver ahora sí ya aprendimos la lección Nunca te evita el otaku, Esteban, eh ¿Qué es este? ¿Y qué? ¿Otro más? JBL, eh Qué buena marca, Arre Bueno, ahora estamos esperando a ver si alguien lo puede abrir y pasar Y mientras miramos el hermoso lago Listo, tan fácil era Esto es bien argentino, te digo, eh Ah, era solo para llegar a Mitsuki encima ¿En qué lugar me hizo? O sea, él lo estaba diciendo de japonés ¿Qué está pasando ahí arriba? No puedo creer que es la única que nos falta a Sakura Y bueno, vayamos a buscarla Bueno, encontramos a Sakurita ¿Qué dice, señora? Chanchan Chocho Ahí está ¿Qué pasa? Ahora vino más gente, ¿viste? Pero siguen limpiando Primer plano Quiero papas Bien Acá se piensa, eh No como yo Dale Dale, pasa Porque supuestamente esto era algo como que teníamos que salvar a Hokkaido ¿Estás listo para esta super misión ninja? Rango S Yo pasaría por el piso y listo Muy bien Ahora yo Yo por acá Ah, viste, se moría Se rompía y moría Me pasa por boludear Ya casi, ya casi No sé, ya paré esto Bueno, otra vez la pesadilla de que no sabemos qué hay que hacer Porque si es el agua Yo por más que estoy recién aprendiendo japonés No estaría entendiendo cuál es Eh, algo hiciste Gracias, gracias a todos ahí más Sarada-chan ¿Quién falta? Nos faltó Hinata y Himawari, ¿dónde están? ¿Cuántos faltan? Me encanta que te aclaran el nombre por si no lo sabes Voy por ti, Naruto Voy por ti Hay alguna trampa por acá, entonces ahí están Bien, no era tan difícil Naruto-kun, siguen pintando Continúa la pintación Ah, remanada Así van Bueno, Inoshin ya el anteúltimo Solo falta Kawaki Eh, hemos encontrado un pasillo, listo Este es el último Y ahora espero que podamos encontrar a Naruto de una vez Gracias Ok Hemos finalizado todos los sellos ¿Qué es este pasillo? Ah, dale Y si no hay puntitas de pie, por ahí Tan difícil que era, ¿no? ¿Otra vez? ¿La puerta final? Ah, nuestro amigo Y ahí termina y te tenés que tirar por ahí, mirá Sí, me quiero quedar acá media hora Ya que costó tanto Bueno, Naruto, vinimos desde Argentina Para estar con vos, ¿qué tenés para decirnos? Y eso No te tires todavía, pará Quiero foto Chau, Naruto Ahora esperamos Sí Bueno, y por ganar nos dieron este recuerdito La pulserita De que completamos toda la misión del laberinto Y ahora llegó el momento de ponerme el cosplay de Sakura Hay más gente en el parque, me da un poco de vergüenza Pero bueno Este es como el epítome de mi cosplay de Naruto y Sakura Vamos a disfrazarnos Aquí estamos Nuevamente Porque realmente ya estábamos Pero fuimos a cambiarnos después de hacer todo el laberinto Hay dos iguales Así Ya que tienen repetido, podrían regalarme una Y me llevo esta a mi casa ¿Qué les parece? Bueno, a ver si al fin no hay gente pintándolos Ahora podemos ver bien a los de Akatsuki Opiniones A ver Hidan Kakuzu Deidara Es Spain ¿No? Sasori Conan Bueno, tenemos a todos Salsetsu Akisame A Itachi A Itachi hoy tenía como una máscara Como cuando te haces tipo un tratamiento facial Pero dejaron ahí las cosas todavía Tipo Es como que No sé si terminaron de Ilustrarlos O no sé qué les hicieron Ya hay una acá Grabando Bueno, vamos a hablar de nuestra experiencia en Japón Hasta ahora ¿Quieres empezar? Wow Estoy como cuando Sentís que es más de lo que esperabas No sé si es Shinovizato igual O sea, sí me gusta Shinovizato Hay algunas cosas que no me gustaron Que creo que igual ya las dije Pero en general Todo lo que es el viaje a Japón Me encanta Y todo Me sorprende Para bien O sea Todo Es como que Ya llegar a Y sentir que es todo diferente Que está todo pensado Simétricamente Para estar mejor organizado Más limpio Siento esas cosas acá Son muy meticulosos Muy Bueno Con nosotros los turistas Son muy amables Hagamos un chutzito No es como re lindo Me gustó mucho el parque Porque Es enorme Y está como entre las montañas Es mucha naturaleza Aunque me dijeron Que podían llegar a aparecer Algunas víboras O bichos raros Por ahora no vimos ninguno Por suerte Pero me da un poco de miedo Bueno Me acaban de regalar un pin de Sakura Unos chicos ahí random Que nos pieron fotos Me dijeron Primero te voy a dar un regalo Abrilo a ver Ay Que tierna Bueno Llegaste al lugar del ramen ¿No querés ramen? Me encanta Que tienen tipo Las cabezas de los Hokkaes Y las bebidas también Están muy tiernas Yo quería el posagazo de Sakura Y no me tocó Konichiwa Foto a ver Le tengo que sacar foto Con el Ichiraku ramen Del otro lado Vení Otra Esperá Escuchá Naruto cool Vamos a entrar al store Oh Qué linda Holy Normal Mirá paraguas Estos son pillotes Oh Y si Este es del evento Del cumpleaños de Sakura El año pasado Que no sé por qué Era el evento Del cumpleaños de Sakura Y lo pasaron con Hinata Pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sayonara Bueno Con esta vista hermosísima Del parque de Nishenomori Me voy despidiendo Y en definitiva Espero que os haya gustado Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!